¿Cómo es, güey? No, 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 no. No, eso es. Verón, cuando sigues esa parte te lo voy a llevar. No. No. Y si ya no hay amor en tus ojos, me puedes coger ¿Ya se cansaron o qué? Líganse, porque yo apenas voy a calentar Y me gustó él Y quién me lo quitará Líganse, porque yo apenas voy a calentar Y mi vida, solamente yo no he ansiado Y si no hay amor en tus ojos, me lo quitará Y si no hay amor en tus ojos, me lo quitará Y si no hay amor en tus ojos, me que lo quitará Y si no hay amor en tus ojos, me lo quitará Y si no hay amor en tus ojos, me lo quitará No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir